¿Sabían todos que del primero de mayo al último de septiembre solo pueden regar durante la madrugada? No la riega es 11 a 7 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 Puesto de calor, el agua se evapora No la riega es 11 a 7 Programa tu sistema de riego ahorra No la riega es 11 a 7 Para regar en la madrugada No la riega es 11 a 7 Porque el agua es mejor aprovechar Pues el agua es vida, la tenemos que cuidar Evitemos todos que se vaya a acabar No la riega es 11 a 7 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 S&W es una entidad pública no lucrativa